Música Muy buenas a todos gente, maquinez, bienvenidos al rey de la pista de Pokémon Sol y Luna Actualmente es Maestre quien ostenta la corona, lleva ya 4 semanas en el trono Hoy se enfrenta a su quinto aspirante, por lo que si hoy consigue vencer Te estaría a mitad de camino de retar a uno de esos antiguos reyes de la pista que se retan en los 10 combates Pero para eso aún queda mucha gente y Octavio viene a intentar quitarle la corona a Maestre No se lo va a poner Maestre, nada fácil, él quiere retirar su corona cueste lo que cueste Y Octavio quiere llevarse la corona cueste lo que cueste Así que gente, vamos al combate Octavio empieza el combate sacando a pelear a Explode Mientras que Maestre empieza el combate con Zapdos Zapdos tiene presión por lo que reduce los PP de Explode A la mitad lo retira rápidamente Maestre para meterle al combate a mi amiguito Besugón Le cae un estruendo a Besugón que le baja la mitad de la vida Se vuelve a la Pokeball de Maestre y ojito porque entra Ductrio para trapear a ese Explode Pero el Bozarrón acaba con la vida de Ductrio Gente, fuera Ductrio, entra al combate Chansey Chansey entra a pelearse, retira Explode y entra al combate Miltank Ojo porque Chansey cuela las trampas rocas en el campo de Octavio Por lo que todos los Pokémon que entren por su parte van a perder un poquito de vida Incluido este Zapdos, aunque Zapdos tiene acceso a despejar Tiene la habilidad presión por lo que reduce los PP de Chansey No porque se acaba de retirar de Clefable a la mitad Zapdos recupera algo de vida con restos Recuerdo que tiene acceso a despejar Utiliza despejar, se quita las trampas rocas Muy bien hecho aquí por parte de Octavio Ojo al desarme de parte de Clefable que le quita el objeto a Zapdos Por lo que Zapdos ya no va a poder recuperar vida Se retira Clefable y entra Chansey al combate Voltio cambio de parte de Zapdos Que se vuelve a la Pokébol con Octavio con su entrenador Y entra al combate Vidril Se retira Chansey y entra al combate a Lomomola Con una gran cantidad de vida recuperada Gracias a su maravillosa habilidad Regeneración Gente, entra al combate ahora Mega Vidril acaba de Mega evolucionar Desarme por su parte Vidril que golpea ahora con Ida y Vuelta Y se vuelve a la Pokébol de su entrenador Entra al combate Explode Explode, entra al combate y a Lomomola Que utiliza Deseo Deseo probablemente a Tire recupera No, Servira Iba a pensar que iba a utilizar el Protección Recuperación, no Protección Pero no, se ha pirado Por lo que entra al combate Chansey El Deseo se va a hacer realidad para Chansey Pero Chansey se acepta entero de vida ahora mismo Chansey vuelve a colar las trampas rocas Que la cuela al campo de Octavio Todos los Pokémon que entren por su parte perderán algo de vida Se retira Chansey y entra al combate Agron Agron recibe ese Ida y Vuelta Que le quita un poquito de vida Bastante madera que yo me pensaba La verdad Entra Zapdos de nuevo al combate Pierde otro poco de vida Mucho cuidado porque así poco a poco Zapdos va a caer debilitado Y ojito porque tenemos a Mega Agron en el combate Mega Agron hace acto de presencia Por fin tenemos a Mega Agron aquí en Pokémon Sol y Luna Respiro de parte de Zapdos Ojo al Cola Dragón de parte de Mega Agron Para quitar al Zapdos de Octavio Que se ha ido sin meter el despejar Entra al combate Minior Minior entra a pelear Se activa su habilidad de escudo limitado Utiliza Terremoto contra Mega Agron Que no le quita nada de vida Es súper eficaz pero la habilidad Filtro hace que le quite tan poquita vida Cola Dragón para echar a Minior Y entra al combate Greninja También pierde vida Greninja por culpa de las trampas rocas Se retira Mega Agron Y entra al combate Chansey Chansey va a recibir ese hidrobomba de Greninja Que no es mutativo por lo que será Greninja Pero se tiene que retirar Greninja Entra al combate Zapdos Zapdos pierde vida por culpa de las trampas rocas Muminito sísmico de parte de Chansey Para hacer que Zapdos pierda algo más de vida Y le sale bastante bien Porque está muy tocado Zapdos Solo que se mete un respiro Por lo que va a recuperar Algo de vida Es Zapdos Le cae otro movimiento sísmico Puede utilizar respiro Tiene que mantenerse con la mayor cantidad de vida posible Ya que Chansey lo puede fastidiar bastante Con el movimiento sísmico Lo va decatando poco a poco Pero yo creo que un despejar se puede permitir Ahí está Le baja la evasión a Chansey Pero lo que importa es que quita las trampas rocas Pero Chansey las vuelve a colar Ha sabido ver ahí el despejar muy bien Maestri Por eso es el rey de la pista Gente Le vuelve a bajar la evasión Vuelve a colar las trampas rocas Porque ha vuelto a meter otro despejar Está quitándose las trampas rocas todo el tiempo Se retira Chansey Y entra al combate Mega agron Mega agron Entra a pelear Respiro por parte De Zapdos Que se mantiene con toda La vida posible Despejar de parte De Zapdos Cuidado con el cola dragón Que yo creo que Ahí está Cola dragón Gente A Zapdos Para quitárselo de en medio Yo creo que porque tiene la habilidad presión Y porque le va bajando los PP A doble de velocidad A los Pokémon de Maestri Y eso le perjudica bastante a Maestri Se retira mega agron Y entra al combate Chansey nuevamente Chansey para enfrentar a ese vidril No Se retira Chansey Y entra al combate Zapdos Zapdos para enfrentar a vidril Sí, mucho mejor Pero le cae un desarme Le quita los restos a Zapdos Golpea ahora con ida y vuelta Deja mega vidril a Zapdos Muy, muy, muy tocado Se retira mega vidril Y entra el otro Zapdos Gente Zapdos contra Zapdos Respiro de parte del Zapdos De Maestri Que recupera casi todo El OPS Poder oculto Ahora para golpear al Zapdos De Octavio Volteo cambio del Zapdos De Octavio Para golpear al De Maestri Esto es un jaleo de Zapdos Gente Entra ahora al combate Explode Explode Entra a pelear Se retira Zapdos Y entra al combate Chansey Chansey Va recibir ese estruendo Que madre mía Chansey No te hace ni coquilla Dios mío Se retira Explode Y entra al combate Vidril Vidril recibe un movimiento Síndico de parte de Chansey Que le baja 100 PS Ya que son 100 niveles Lo que tiene Se retira Chansey Y entra al combate A lo momola A lo momola Le cae un desarme No le quita el objeto Y da y vuelta De parte de mega vidril Madre mía A lo momola Como te ha puesto Entra ahora al combate Greninja A lo momola Utiliza deseo Puede meterse en un protección O puede retirarse No, protección Protección por parte de a lo momola Para recuperar pues La mayor cantidad de vida posible Con ese deseo Ahí está muy recuperado A lo momola Puede retirarse tranquilamente Y volver con más vida A lo momola Cuena el toxico Y después de recibir ese pulso Un brío Ha cambiado de movimiento Greninja Así que no tiene las specs Puede ser que tenga El ataque de Z de agua No me acuerdo Como se llama ahora mismo Aguastal Z se llamará No tengo ni idea Pulso un brío nuevamente Pero está intoxicado Por lo que Con cada turno que pase Pues más vida Va a ir perdiendo Ese pobre sapito Entra ahora al combate Miltan Miltan recibe Otro movimiento sísmico Gente El casco dentado de Miltan Daña a Chansey Campana Cura de parte De Miltan Para recuperar El toxico de Greninja Muy bien hecho aquí Por parte de Octavio Recupera a Chansey Vida gracias a ese Amortiguador También Miltan Gracias a ese Batido Madre mía gente El ataque pesadilla De Miltan De blanca Trampa rocas Nuevamente De parte De Chansey Para el campo De Octavio Octavio Que de momento No ha perdido A ningún Pokémon Entra ahora Al combate Zapdos Que pierde Bastante vida Quedó con el movimiento Sísmico De parte de Chansey Ay que Zapdos Puede caer De mi Madre mía gente Como se ha quedado Ese Zapdos Entra al combate Clefable Respiro por parte De Zapdos Bien hecho Ese Zapdos No puede caer Si no las trampas Rucas se comen A Octavio Gente Respiro nuevamente Además del stall De Maestir Con la expresión Pues lo puede Combatir bastante bien Gente Por ahora Está El combate Interesantísimo Gente Y bastante tenso Despejar por parte De Zapdos Para quitarse las trampas Rocas Le baja la evasión A Clefable Y Clefable Le baja el ataque Especial a Zapdos Que golpea con Bol Que golpea con Bol Madre mía Golpe crítico Gente Clefable ha sufrido Vuelve ese Zapdos A la Pokeball Y entra al combate Minior Minior entra a pelear Se activa su habilidad Escudo limitado Que le sube la defensa A Minior Minior sin este escudo Es más potente Y más veloz Pero de momento Está con el escudo Entra al combate El señor Agron A recibir ese roca afilada Que Agron dice Que ha pasado aquí Si no me ha tocado Ningún movimiento Ese terremoto Tampoco le va a quitar Gran cantidad de vida Pero es verdad Que Agron No puede recuperar vida No es el que le quede Algún deseo de parte De Alomo A la gente Minior ha quedado debilitado Con ese cuerpo pesado Normal Con lo que pesa Mega Agron Como para no caer debilitado Se retira Mega Agron Y entra al combate Chansey Chansey va a recibir Ese lanzamiento Que iba dirigido Para Mega Agron Muy bien recibido La verdad Creo que no le ha quitado Ni 30 PS A lo mejor Se retira Explode Y entra al combate Zapdos Zapdos entra al combate Se retira ahora Chansey Es quien abandona el combate Y entra a pelear Zapdos Zapdos contra Zapdos Nuevamente Respiro de parte Del Zapdos De Maestria Ahí está Y volteo cambio Por parte del Zapdos De Octavio Se retira Su Zapdos Y entra al combate Explode Explode Entra a pelear Se retira también Zapdos ahora Y entra al combate Chansey Chansey va a recibir Ese estruendo Ataque que Como veis Pues no le ha quitado Prácticamente nada Se retira Explode Y entra al combate Nuevamente Zapdos Zapdos tiene presión Va a hacer que los popes De Chansey Se reduzcan a la mitad Cuidado con ese Movimiento Sísmico Gente Respiro de parte De Zapdos Muy bien hecho Ya que El movimiento sísmico Lo va desgastando Poco a poco Cuidado con las trampas rocas Que acaba de colar Maestir Nuevamente Despejar de nuevo Para quitarse las trampas rocas Este No es muy eficaz Que se ha ido y vuelta Golpea El nido Utiliza sonámbulo Vamos a ver Uy Cola dragón Golpea A Zapdos Echa Zapdos Del combate Y entra a pelear Greninja El sapito Gente Vamos a ver Que es lo que hace Greninja Ojo Movimiento Zeta De tipo Agua De parte De Greninja Puede ser que sea Hidrobomba Zeta Pero es hidrobórtice Avisal El Zeta Agua Vamos a ver El ostión Que se va a comer Mega Agro Madre mía Pues le ha quitado Bastante vía Se despierta Justo en el momento Idóneo Le cae un cola dragón A Greninja Lo echa del combate Y entra al combate Mega Vidril Mega Vidril Golpea con taladador Ataque de tipo tierra Que no consigue Tumbar A Mega Agro No aguanta Este Pokémon Es maravilloso Gente Utiliza descanso Y se va a dormir Y recupera toda la vida Nuevamente Ida y vuelta Yo me hubiese quedado Y hubiese golpeado Con taladador Agente Se retira Mega Vidril Y entra al combate Miltan Miltan entra a pelear Sonámbulo de parte De Mega Agro Que ataca con cola dragón Y le quita muy poquita vida A Miltan Pero echa a Miltan Del combate Se ha dañado Con el casco dentado Entra a explode Mucho cuidado Mega Agro Porque tiene lanzallamas Y por eso entra al combate Chansey Chansey entra a pelear Lanza llamas de parte De explode Que no le quita nada de vida A Chansey Octavio Tiene que retirar a su explode Y meter en el combate A Mega Vidril Chansey cuela las trampas rocas Así que mucho cuidado Vamos a ver Que es lo que hace Mega Vidril No se retira Chansey No quiere quedarse Para comerse ningún desarme Entra al combate Mega Agro Pierde vida por culpa De las trampas rocas El puya nociva Que no le afecta Y vuelve a golpear Con y de vuelta Le ha vuelto a salir muy bien La jugada A Maester Se retira Mega Vidril Y entra al combate Zapdos Que pierde vida Por culpa de las trampas rocas Espero que no caiga aquí El cola dragón Porque como caiga El cola dragón Gente Son a cola dragón Pues Zapdos La próxima vez Que entres al combate Estás acabado Y ya no puedes quitar Las trampas rocas Explode Entra al combate Arrastrado Por el cola dragón Pierde un poquito de vida Se retira Mega Agro Y entra al combate Chansey También pierde un poquito de vida Ojo a la onda certera Que no creo que le quite Mucha vida a Chansey No No le ha quitado nada Gente No le ha quitado nada Otra onda certera Que no falla Pero es que lo aguanta Increíblemente bien Chansey Dios mío A este Pokémon Le quites el mineral evolutivo O no lo vais a tumbar En la vida Se retira Explode Y vuelve a entrar Zapdos Que no va a aguantar El daño de las trampas rocas Y que va a caer Debilitado Falla el movimiento sísmico De Chansey Y entra al combate Vidril Quien también pierde mucha vida Por culpa de las trampas rocas Se retira Chansey Y entra al combate Mega Agro Quien también pierde Por culpa de las trampas rocas Y de vuelta De Mega Vidril Mucho cuidado con Cambiar ahora de Pokémon Octavio Porque Te queda un Pokémon Muy 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 tocado Y la trampas rocas Están haciendo muchísimo daño Entra al combate Greninja Se retira Mega Agro Entra Chansey Chansey puede parar Estupendísimamente bien A Greninja A no ser que Greninja Con pulso umbrio Lo haga retroceder Veinte veces Pues no lo va A tumbar Amortiguador Para recuperar la vida Ahí está Aunque de momento Es Maestir Quien va ganando El combate Greninja No puede con Chansey Movimiento sísmico Y Greninja También cae Debilitado Lo tiene ya muy difícil Octavio Entra al combate Vidril Pierde vida Por culpa de las trampas Rocas Se queda Chansey Recibe ese Puya nociva Porque sabía que podía Aguantarlo Otro movimiento sísmico Para acabar Con la vida de Vidril Madre mía Chansey está arrasando En el combate Entra Explode Quien golpea Por la parte especial Por lo que Va a poder hacer Un poquito Contra ese Chansey Chansey utiliza Amortiguador Para recuperarse La vida Tener más vida Y así poder ir Acabando Poco a poco Con el Explode De Octavio A base de Movimiento sísmico Que es lo que utiliza Ahora Ahí está Pierde bastante vida Explode Ha perdido Pues 100 PS Gente Se vuelve a golpear Chansey Nuevamente Con movimiento sísmico Luego va a quitar Otros 100 PS Va a volver a golpear Con estruendo Explode Lo va a desgastar Poco a poco Pero otro movimiento sísmico Va a acabar Con la vida De Explode Explode Cae Debilitado Y solamente Le queda Mil tank A Octavio Miltan pierde vida Por culpa De las trampas rocas Campana Cura Que no le vale Para nada Golpea Con movimiento sísmico Chansey A Miltan Le quita Bastante vida Creo que no tiene Ningún ataque De daño directo Miltan Por lo que parece Nuevamente Movimiento sísmico Se debilita Chansey Cae debilitado Y entra al combate Killer Pollo Que es Zapdos Zapdos entra al combate Pierde vida Por culpa De las trampas rocas Gente El destrozo Que ha hecho Chansey Madre mía Chispazo De parte de Tatos Para acabar Con la vida De Mil tank Y Maester Mantiene la corona Maester mantiene La corona Gente Después de traer Un equipo Donde ha salido Mega Abron Y a base De cola Dragón Ha ido desgastando Poco a poco A los Pokémon De Octavio Con las trampas rocas Ayuda De Chansey Que ha sido Quien las ha metido Y después Chansey se ha encargado De A base de Movimiento sísmico Cosa que no me esperaba Yo ver En la vida Un Chansey Rematando el combate Pues este Chansey Lo ha hecho Gente Maester Mantiene La corona Una semana más Por lo que Si queréis Desafiarlo Pues ya sabéis Que abajo En los comentarios Es tan fácil Como decir Maester Te reto Y yo vendré Mañana Para ver Quien es el nuevo Aspirante De esta semana En la que se tendrá Que poner en contacto Con Maester Hacer el combate Y enviármelo Antes del jueves Así que gente Poquito más Si os ha gustado El combate Del Rey de la Pista De hoy Sabéis que le podéis Dar a like Dejadme un buen comentario Suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.